Producciones La Voz de los Andes Autoridad en folclor Presenta Anorquesta San Andrés de Pampas Chicos Recuayancas ¡Échale! Pampas Chicos, Plaza Chomí Pampas Chicos, Plaza Chomí Pampas Chicos, Plaza Chomí Pampas Chicos, Plaza Chomí Anorquesta San Andrés de Pampas Chicos Son culpables de esta vida Chinguinitos, Semecitas Son culpables de esta vida Pampas Chicos, Plaza Chomí En la Plaza de Pampas Chicos Anorquesta San Andrés de Pampas Chicos Así, 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 así Tanta guaja me canta sufrirme Chica, chica, guala y alba Tanta guaja me canta guay yo me chica, chica, guala y alba ¡Vaya! No calla tuya con gata, no calla güey yo con gata Deja ser ruchura, chica, guala y alba No calla tuya con gata, no calla güey yo con gata Deja ser ruchura, chica, guala y alba No calla tuya con gata, no calla güey yo con gata Deja ser ruchura, chica, guala y alba No caigas huella con planta, no caigas huello con planta Vete por la llora, tu zapar guaranací Hagamos un brindis Por nuestra orquesta San Andrés Por nuestra tierra linda Pampas Chico Y también por Recuay ¡Ahora! ¡Ahora! Aquí está nuestro director Calixto, Padilla, Capcha ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Los engreídos de la casa La familia Padilla Aventura ¡Cómo gozan! ¡Cómo gozan! ¡Cómo gozan! Ángel Yadeli Axel Y Geraldine Baila, recuayna, baila Buen decita, buen decita, buen decita Y nos vamos a Guayna Pampa ¡Paradín! Dale, 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 sí ¡Chara! Pocos minutos Me quedan ya Para retirarme De tu lado ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Lejos, muy lejitos Por fin me voy Para no ver más Tu presencia Ha llegado el momento De nuestra despedida Solamente pocos minutos Me quedan ya De aquí para adelante Puedes hacer lo que quieras Con tu vida, mujer Dime a tu mamita Que ella se va Dime a tu papito No volverá ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Preciso de tu vida Me confundiré Y dos Por fin me voy ¡Me lo sabe tu padre! ¡Me voy! Hay Pampa sin la pretenciosa Mujer grata Mujer sin corazón Quien mejor haces Nunca separarnos Amarnos entre Toda la vida ¡Pampa sin la ingrata! Hay Pampa sin la pretenciosa Mujer grata Mujer sin corazón Donde juraste Nunca separarnos Amarnos entre Toda la vida ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Sigue el ritmo Sigue el sabor Así, 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 así La gente La gente Dime Tampo chico Arriba la patita La patosa Arriba Moisés Gamarra Manuel Lanzarín Lucio Duple David Vergara Perfumo Lanzarín Perfumo Vergara Pompeo Padilla Gregorio Espíritu Raúl Santurto Arriba la patita Arriba la patita Arriba Arriba la patita Y se baila Y se goza Y se patea Toda la noche Esos clavinetes, esos saxos, ese tenor Esa trompeta muchachos ¡Epa! ¡Epa!